Desde la Supercopa, decidme un solo partido que haya perdido Ucán Murcia aquí en el Palacio de los Deportes. Dejad de pensar, porque no, nadie ha ganado aquí en el Palacio de los Deportes y esperemos que hoy siga siendo así. Porque hoy tenemos aquí en el Palacio un Ucán Murcia, Jumetuto Badalona. Bienvenidos a todos a un nuevo vlog de Cast2Cast. Otro partidazo para vivir aquí con nosotros, para vivir por supuesto aquí en el Palacio de los Deportes. El que no haya venido, ¿a qué está esperando? Por favor, está siendo tremenda la temporada. Nos enfrentamos contra un equipazo como es Jumetuto Badalona, plagado de bajas hasta hoy. Ya ahora comentaremos que ha recuperado a varios jugadores, pero bueno, son dos equipos que yo creo que a final de temporada estaremos luchando por lo mismo, o por lo menos Ucán Murcia deberá estar luchando por lo que ha estado luchando estos últimos años Jumetuto Badalona. Ahora mismo 7-3 el balance de victorias derrotas de Ucán Murcia, 5-5. Ahora mismo empate entre las victorias y derrotas de Jumetuto Badalona. De antemano pedir perdón por las condiciones lumínicas del vlog de hoy, porque al ser de noche, la verdad que el Palacio no ayuda a sus alrededores, no tiene una luz especialmente fuerte. Así que de antemano, pedir perdón por esas condiciones lumínicas y como siempre vamos a analizar un poco a los dos equipos. Me gusta normalmente bastante este plano, porque suele quedar muy bonito con el sol, el lago y tal, pero es la verdad que queda horrible. Es que, claro, yo creo que es el primer vlog que hacemos tan de noche, encima con el horario de invierno que anochece a las 6 de la tarde, y la verdad que estoy teniendo bastantes problemas para grabar con buena luz. Pero bueno, vamos a hablar, para empezar, de lo que nos interesa, vamos a empezar con el Jumetuto Badalona hoy. Por ejemplo, el equipo que nos visita, que viene ahora mismo de perder, en competición europea viene de perder, en Euro Cup contra Hapwell, un partido muy ajustado, 103-99, partido de muchos puntos, y que viene de ganar con ese triplazo de Andrés Félix, una de sus estrellas, lo diremos ahora, por no decir su gran estrella, junto con Antetomich, ese triplazo ganador en los últimos segundos de su pista, para ganar a Surnevilua Basket en pista de Juventud de Badalona. Es un equipo que se está encontrando muchísimos problemas últimamente, sobre todo problemas de lesiones. Ha perdido a Antetomich, ha perdido a Brochansky, ha perdido ahora Guillem Vives, que no viene hoy, ha tenido muchísimos problemas de lesiones, y aún así, lo comentaba Sito Alonso, lo han solventado relativamente bien. De hecho, ya os digo, viene de ganar en Liga, perdió en pista de Brogán, pero al final es que ha tenido que jugar con la mitad del roster relleno de jóvenes, o sea, totalmente, el 50% prácticamente, con jugadores como Prey, con jugadores como Krach, que no, que pertenecen al primer equipo, pero al final son muy jóvenes, y tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo de Carles Turán. Hoy parece volver ante Tomich, hemos tenido la suerte. Aquí en Murcia solemos tener mucha suerte con esto, jugadores que vienen con alguna molestia, aquí siempre vuelven, pero bueno, más motivación para el equipo de Sito Alonso, que siempre quiere ganar a los mejores. Parece que vuelve Tomich, ya está Andrés Félix, la estrella de esta temporada, sin duda, del Juventud de la Adorana, y no contarán ni con Guillén Vives, así como piezas más importantes, ni con Andrew Andrews, que con el fichaje de Cook, el americano al 5 que han fichado, se queda fuera Andrew Andrews, y completan esos dos puestos de extracomunitarios, tanto Cook como de Sean Thomas. Va a ser un partido complicadísimo, porque Juventud juega realmente bien. Además, es un equipo que tiene un estilo muy, muy marcado debido a la continuidad que han tenido con Carlos Durán. Un partido que sin duda va a ser muy especial para Simon Virgander, porque hoy se enfrenta contra su ex equipo, y se enfrenta contra el pivot del que era suplente, contra Antetomich. Así que, poco más que decir del Juventud, va a ser un partido tremendamente complicado, no va a ser mucho más fácil que el del Barça, que nadie lo piense, probablemente será más complicado, y por ahí, por saber eso, yo creo que puede pasar la victoria de Ucan Murcia. Vamos a analizar brevemente el equipo de Sito Alonso, aunque yo creo que todos sabemos perfectamente cómo viene Ucan Murcia. Diez jornadas de Liga Endesa y siete victorias de Ucan Murcia. Así es como va el equipo de Sito Alonso, es que no necesito presentarlo mucho. Vamos a hablar un poco de Ucan Murcia, pero es que lo conocemos todos como va. Mejor arranque histórico del club, evidentemente, y con la sensación de que aquí en el Palacio de los Deportes, de momento nadie puede ganar, ni siquiera el Barça, que es el último rival que ha tenido Ucan Murcia porque no ha tenido jornada de Champions esta semana. Así que el último equipo contra el que ha jugado Ucan Murcia ha sido el Barça de Roger Grimau, al que consiguió vencer aquí, tras un último cuarto extraordinario, por nueve puntos. El partido de hoy está marcado quizás por la baja de McFadden. Tenemos una baja sobre todo importante, creo que más a nivel sentimental, más a nivel anímico, que a nivel deportivo, porque al final el nivel de Taz McFadden no estaba haciendo de esperar esta temporada, y eso es una realidad. A nivel anímico, pues sí, la verdad que a todos nos fastidia, porque ha sido un jugador muy importante estos dos últimos dos años, y yo, en concreto y personalmente, solo me queda desearle lo mejor en Zaragoza, que es el equipo por el que ha fichado, como adelantó Olga Lorente, y a partir de ahora cambiar el chip, y lo decían de Añirrado, y durante dos días te afecta, a partir del segundo, tienes que volver a lo tuyo. Yuga en Murcia está a un nivel increíble. De hecho, es como decían, nadie ha ganado aquí desde el Unicaja Málaga en la Supercopa, nadie, nadie ha sido capaz de conseguir la victoria en el Palacio de los Deportes, y por eso Juventud lo va a tener muy complicado. Va a ser un partido tremendamente importante de cara a la Copa del Rey, y hay que decirlo, una octava victoria en la jornada número 11, al final te deja las cosas muy, muy, muy golosas para pegar un zarpazo y meterte en la Copa del Rey de Málaga. La victoria de hoy creo que va a pasar, evidentemente, por no relajarse. Lo comentaba Cito Alonso, si el equipo piensa que por ganar al Barça le va a ganar a cualquiera, será un error y nos convertimos en un equipo muy normal. Por ahí yo creo que va a pasar la victoria de Can Murcia. Aquí tenemos a dos de dos MVPs, a dos de las estrellas que nos ganaban el partido contra el Barça. Vaya susto, porque es que claro, te vienen dos tíos así de grandes, y es que te asustan, te asustan. Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Si ellos van con esa gana, ¿quién no va a tener esa gana? Lo he dicho antes, venid al Palacio, por favor. Venid al Palacio. Vamos a ganar al Juventud de Badalona. Así que me callo ya y vamos para adelante. Bueno, estamos con Fran, un pedazo de aficionado de Can Murcia, la peña Cito Alonso, que se fue a Valencia y de llevarte la victoria, vamos a empezar hablando un poco de eso, porque el viaje lo hiciste tú solo al final. No, al final lo hice con un chaval que también ha abonado el club y muy bien, la verdad es que se hizo muy ameno. Yo os dije tanto a ti como a Álvaro que os viniera y que nos la íbamos a traer y así fue. Al final, más diez, partido muy bien de Virgander, Maffaden ganó el partido, ahora que no está nos acordamos de él, pero bueno, a seguir. ¿Y el partido del Barça el otro día? ¿Cómo te lo pasaste? Porque en la zona de prensa todos locos, gritando, saltando. Un subido, un subido muy grande porque ganar al Barça de la forma que se hizo, haciendo la goma todo el rato, no se iba y al final Kurus se echó el equipo a la espalda. A mí me ha pegado un susto, era el Kurus que me decía iba adelante mío, pues a mí me ha pegado un susto, se me queda una cara. Es que es lo que estábamos hablando. ¿Qué te parece Kurus? Porque es un tío tan grande que es capaz de defender todas las posiciones, que es capaz de hacerlo todo tan bien que hace aquí, en Nuka Murcia. Es así, la verdad es que la etapa de Betis no le fue muy bien y tuvo su explosión en Estrasburgo y la suerte que tenemos de que Alejandro lo ha fichado y lo podemos disfrutar, por lo menos este año. Esperemos que sean muchos meses. Y a ver si lo disfrutamos hoy también porque hoy tenemos un partido muy complicado y te lo estabas diciendo ahora antes de empezar a grabar, me lo decías tú, ¿estás más acojonado hoy que contra el Barça? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo lo ves el partido de hoy? La verdad que sí, porque es un partido que al final vienen con muchas bajas, no viene Guillén Vives, Tomic viene entre algodones, se ha quedado fuera Andrew Andrew, pero yo la verdad es que es un partido en que si no entramos 100% metidos nos pasan por encima. Además ya se vio contra Valencia, no es lo mismo porque aquí nos hemos perdido, pero a Valencia a todo un equipo Euroliga le pasaron por encima. Y sinceramente si te tienes que mojar y terminamos y ya vamos para adentro, ¿ganamos hoy o no? Sí, sí, ganamos. Pues nada, vamos para adentro y a ver si se cumple lo tuyo, si no luego te caerá el hate. Sí, seguramente. No me das más café que yo, no hay nadie, vamos para adentro. Bueno, pues vamos a ir entrando a la pista del Palacio de los Deportes. Bueno, Alejandro Gómez, director general de Lucas Murcia. Alejandro, yo te quería pedir una valoración en general de lo que llevamos de temporada. Bueno, yo creo que es pronto, llevamos 10 partidos de Liga y 3 de Champions, pero lógicamente contento con el rendimiento del equipo y cómo estamos, la clasificación, sobre todo lo más importante, las sensaciones que está transmitiendo el equipo y cómo no es capaz de contagiar a la grada y la sensación de euforia. Pero como ya he dicho varias veces, no podemos olvidarnos de las cosas que hemos hecho bien para poder ganar los partidos como hemos ganado y seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. Te veíamos ahora hablar con David Jellinek, no sé qué estabas diciendo ahora, supongo que es un jugador más importante dentro de la salida y tal. Me digo que las que fallan me las apuntan a mí, despectivo y tranquilo. Y luego, la última a preguntarte, pues hay mucha gente que se lo pregunta, suca Murcia va a mirar el mercado, suca Murcia va a ir al mercado de la salida de McFallen, directamente preguntarte a ti algo de la afición. Uca Murcia siempre está en el mercado y siempre está mirando las mejores opciones y valoramos con el cuerpo técnico y con el entrenador las mejores opciones y las que podemos hacer por temas económicos las hacemos y las que no podemos hacer. Bueno, estamos con Chay Valleteros de Radio Badalona, periodista que según me dice Fernando Vera, lleva cuántos años siguiendo la juventud? Casi 20, casi 20. He vivido los buenos daños, los malos daños, pero siempre con los jóvenes, no con identidad. Ahora están en un buen momento, llevan muy buenos años la juventud de Badalona, pero bueno, esta temporada parece que está costando precisamente por las lesiones. Sí, las lesiones y sobre todo también yo diría las expectativas que se han generado. Lleva dos años de juventud seguramente no en el sitio donde le toca, jugando semifinales y esto inconscientemente ha hecho que la gente quiera más, ¿no? El público, el equipo, el club y esto a veces es complicado porque hay clubes que siempre están arriba y otros que como Ucam Murcia se suman y entonces la competición hace que el nivel sea muy alto, ¿no? No solo para llegar a semifinales que es que ya es bonito, sino sobre todo para entrar en la Copa, para entrar en Playoff y yo creo que este año más que nunca se está viendo que los equipos como Unicaja, como Ucam, como Gran Canaria no están fallando y esto hace que haya mucha competencia, ¿no? ¿Cómo ves el partido de hoy? Porque al final nadie ha ganado de momento aquí en temporada revolta. De hecho, sorprende que Antetomich haya vuelto, ¿no? Y creo que ha vuelto y él quería volver también para ayudar teniendo en cuenta que está Simón Virgander, ¿no? Un viejo conocido. Yo creo que Simón le tiene que agradecer mucho a Antetomich, ¿no? Yo creo que Simón ha crecido mucho, ha aprendido en el día a día con Antetomich. Evidentemente está ganando él la confianza y los minutos de ser MVP, pero está claro que Antetomich vuelve hoy por una misión que es intentar ayudar a frenar a este jugador. No es que están jugando con mucha confianza. Y sobre todo el partido lo veo que si el Juventud es capaz mentalmente de ser duro y aguantar sobre todo el físico que tiene Murcia y el ambiente que hay aquí, pues puede ganar porque yo creo que viene sin presión, entre comillas, de mucho que ganar y poco que perder. La verdad es que está teniendo problemas en las salidas esta temporada. Ha tenido cinco lesiones juntas que esto es muy complicado y además cinco jugadores importantes, no solo los jugadores suplentes y esto yo creo que está penalizando. Creo que en la segunda vuelta si encaja todo y el equipo ya tiene la plantilla definitiva, creo que va a ser el Juventud la revelación de la segunda vuelta. Me hablabas de Tomich, te quería preguntar aunque ya habrá jugado, habrá hecho 25 puntos, pero ¿llega realmente al partido o va a forzar? Yo creo que va a forzar seguro porque ha hecho un solo entrenamiento con el equipo. De hecho es una sorpresa el hecho de que esté. Él llevaba tiempo que quería ayudar, tiene aún el tobillo hinchado, pero lo que quería ayudar y lo que hace es entrar en dinámica. Veremos qué pasa porque también han viajado Rusic y el Remprey y esto quiere decir que viajan con tres cincos. Hemos pasado de no tener a ninguno a tener a los tres. Entonces vamos a ver qué puede ayudar, en qué puede ayudar y en cuántos minutos puede ayudar si es que juega. Y ya la última te quiero preguntar por Virgander en mi viajadora de la Liga. ¿Dónde ves tú el techo? ¿Ha estado muchos años en Madrona? ¿Dónde está el techo del sueco? Pues yo creo que Simón, o sea, mejor que lo que está jugando es imposible, ¿no? Es un jugador que tiene dos cosas muy positivas. Una, conoce la Liga y sobre todo conoce sus virtudes y sus defectos. Aquí se está encontrando como en casa, está con mucha confianza, muchos minutos y el hecho de jugar con muchos minutos hace que se pueda desarrollar todo lo que ha demostrado en Madrona, pero un poco marcado por el hecho de tener a Tomis delante, que no es nada fácil, ¿no? Y en Tomis es mucho Tomis. Claro, es mucho Tomis. Yo creo que además hicieron una apuesta acertada en el Juventud de intentar apostar por un jugador más físico. Se equivocaron con un marco, claramente. Y yo creo que también Simón tenía una cosa muy buena que se echa en falta junto con Jules Parra y con Ventura, que eran dos, tres jugadores que eran veteranos pero eran jóvenes, ¿no? Entonces en el vestuario eran claves y en momentos importantes y en momentos de rotas como se ha pasado esta temporada se han echado en falta porque hacían mucho vestuario y es que es muy importante. Mucha vida, Muchísimas gracias y suerte va el partido de hoy. Arranca el partido, primer balón para el Gran Murcia, un Juventud de la balona que sale de ti, pero antes de todo vamos a ver cómo está el juego del Progata y todo un partidazo por delante. Primero balón para Virgander se le sale. Empieza a reducir el partido en la notación. Vamos a ver cómo acaba este primer partido. Bueno, ¿cómo lo metan? Arranca ya el segundo cuarto. El resultado final no fue 29-18, fue 29-20, 29-22 ahora con la ganasta de Juventud de la balona que no vean cuánto es muy bueno de la Murcia, sobre todo dominado por la defensa una vez más, aunque ganó todo 29 puntos del equipo de la balona. Muy bien definido sobre todo con Curux, Arranca muy activo también. Ha entrado Jelinek, pero también moviendo bien la pelota y un 3-20 que ha notado un triple y vuelve a funcionar yo lo mejor de dos que de uno. Ojo Cupen, desde eso otra vez se sale el triple. Arranca el segundo cuarto. Vamos al juego. Más 18, ya habéis visto, esa es la ventaja que se lleva Uca Murcia al decanso, una muy buena ventaja las cosas como son. En un partido en el que en este segundo cuarto precisamente Uca Murcia llega a poner solo menos 4 pero con la entrada de nuevo de Luder se ha ganado en el partido sustituyendo un Cupen que ha salido bastante enfadado al banquillo no por el cambio sino por su partido hasta el momento ha cambiado radicalmente total el encuentro y Uca Murcia ha conseguido esta máxima ventaja de 18 puntos haciendo lo que mejor hace el equipo de Sotolón corriendo la pista, corriendo con Dylan Nenis, corriendo con Howard San Roste que es increíble lo bien que lo hace todo con un Virgander que se ha hinchado rebotes ha empezado a meter puntos se ha acabado con 9 puntos y no recuerdo mal esta primera parte un tapón incluso antes de ser sustituido porque lleva dos faltas así que muy bien la verdad que muy bien el equipo de Sotolón hasta el momento así habla el marcador con un más 18 y ojalá las cosas sigan así en la segunda parte vamos para abajo que hay que rematar vamos para abajo ¡Gol! 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 ¡Yiíííííí muy guests! Brutal, brutal el tercer cuarto de Camburca, 30-15, es que es tremendo, es que no tengo palabras, todos lo han hecho bien, el Lleva ha hecho un grandísimo tercer cuarto, Bill Gander también, falta ahora de Camburca, pero es que la defensa también, Curux ha sido tremendo tanto, defendiendo, reboteando, también en ataque, muy bien realmente, no puedo hablar individualmente de algo, porque lo está haciendo muy bien, la verdad, y yo creo que es uno de los partidos en el que más triples están entrando, eso está bien, también mejorar en ese aspecto, vamos a ver este último cuarto, 10 minutos por delante, pero desde luego el Lleva tiene ahora mismo muy, muy encaminada la octava victoria de la temporada. Buenas noches, bueno, la verdad es que el partido yo creo que ha empezado de manera espectacular para nosotros, creo que teníamos una intensidad muy buena, creo que en defensa estábamos haciendo cosas que nos estaban dando un resultado muy bueno porque nos permitían salir en contraataque, que no sobre todo que con la incorporación de Ante Tomic, pues él yo creo que se ha sentido incómodo, no por la defensa del uno contra uno, sino por la defensa grupal, y eso nos ha hecho, pues bueno, entrar en el partido muy bien y con mucha energía. Luego ha habido un momento en el que nosotros quizá hemos bajado un pelín el nivel defensivo, y hemos empezado a jugar en ataque con un poquito más de ansiedad, y ellos han recortado la distancia, bueno, pues porque tienen un nivel muy alto, sobre todo varios jugadores que asumen la responsabilidad cuando la situación está regular, pues el caso de Feliz, el caso de Cherry, en algún momento el caso de Thomas, son jugadores de mucho nivel individual, e incluso Cook, que es un jugador con un talento físico tremendo, y en ese momento se sentían cómodos y han conseguido recortar la diferencia, pero enseguida hemos vuelto a ir, enseguida hemos vuelto a tener un poquito más de intensidad defensiva, y creo que la hemos mantenido durante todo el partido, que es una cosa dificilísima, sobre todo con el parón, y cuando estás 34-36 arriba y queda tanto tiempo, pues es difícil, ya ha habido un momento así, que ha salido bien y hemos intentado quizás, que eso es malo, a veces buscarle más de lo normal, cuando él por sí solo ya se busca sus opciones y defiende bien y no tiene que el equipo que buscarle, pero contento, muy contento otra vez, por la transmisión, lo que transmite el equipo y lo que transmite la afición con respecto a ellos, y bueno, un pasito más en cuanto a seguir haciendo difícil al rival jugar en el Palacio. Y hasta aquí el vlog de hoy, no puedo decir otra cosa que tremendo, tremendo el partido de Ucán-Murcia, brutal, más 32 al final contra un gran equipo como es el Juventud de Valorana, que tiene sus problemas, tiene lesiones, tiene, pues al final los problemas que tienen día a día, temporada tras temporada, los equipos, es verdad que a Juventud de Badalona, como ha comentado Xavi Ballesteros, se le ha juntado todo, le ha venido todo de una, pero no quita para que Lúcan-Murcia haya hecho un auténtico partidazo, lo ha comentado en su temporada de prensa, clave la defensa en el primer cuarto, chocando, dirán Ennis contra Andrés Feliz y clave la defensa durante todo el partido, de Curux, de Ennis, de absolutamente todo el mundo. Fernando, ¿qué tal? Viene por aquí Fernando Vera, que creo que viene contento hoy. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Estaba comenzando un poco el partido. Bueno, pues normalmente cuando uno bate... Normalmente para que salga en plano. Normalmente cuando uno, los mejores saltadores de longitud o saltadores de altura o de pértiga va a tener el récord por un centímetro o por dos centímetros y en ocho días el equipo ha batido dos veces su récord histórico. Se coloca por primera vez 7-3 en la clasificación y acto seguido atropella a Juventud de Badalona. Es verdad que le faltaba a Brociansky, le faltaba a Vives, pero le han atropellado, le han atropellado. Es mágico lo que se está viviendo, es mágico. Iba a hablar ahora y ya terminaba el vídeo de hoy de a qué puede llegar este equipo. En la sala de prensa estaba comenzando con un compañero que es para luchar por romper todos los récords de la historia del club. Yo llevo muchas semanas diciendo que el equipo va a ganar 11 partidos en la primera vuelta y ya empiezo a dudar de mis palabras porque creo que en casa va a ganar si no se lesiona. Yo creo que tenemos que seguir tocando madera, ¿no? Que no se lesione nadie y que nadie se marche porque venga alguien con dinero a llevarse a jugadores de aquí. Pero si nadie se lesiona y el equipo sigue a este nivel, va a ganar todos los partidos de casa. Le va a ganar a Valencia y le va a ganar a Unicaja y si no es una cuestión de tiempo. Y fuera, yo creo que la manera en la que ha ganado los partidos en casa le va a ayudar a jugar mejor. Creo que el límite puede ser cabeza de serie, por ejemplo, que es una cosa muy seria. Al final de la primera vuelta de un campeonato que este es entre los cuatro primeros, ¿no? Un equipo con este presupuesto. Pero creo que el equipo, en ese sentido, si seguimos teniendo suerte con las lesiones y nadie se marcha, este equipo puede ser tremendo. Puede ser cabeza de serie en la copa y puede ser el playoff seguro. Bueno, estamos con Rayions Guruk. ¿Cómo te estás encontrando? Ahora te preguntaré por el partido. Cada vez metes más puntos. Go away, bro. Go away, por favor. Tienes público. Go away. No, en el partido estoy encontrando bien y, ¿sabes? Es que me encanta que estamos jugando más como equipo, ¿sabes? Jugamos juntos y, bueno, claro, es que estoy encantado que meto también más, pero estoy encantado para equipo, que estamos siguiendo en terceros, creo, terceros, ¿no? Sí, estamos en terceros. Sí, terceros. Eso me encanta. Pues espero que sigamos así. Bueno, ¿y el partido de ahí como lo has visto? Sí. Ah, ¿partido qué? Sí, muy fácil, pero no esperaba que va a estar tan fácil porque ellos necesitan ganar y esperaba que van a venir con ganas de ganar y con ganas de jugar muy agresivo, pero creo que rompemos a ellos. Aquí no gana nadie. No, sí, aquí no gana nadie. Estamos ganando todos los partidos en casa y creo que rompemos a ellos entre ser cuarto y seguimos así. Muy bien, muchas gracias, Rodion. Gracias, tío. Ahora sí que sí, después de estas apariciones estelares de Fernando Vera, de Rodion's Crux, os quería agradecer a todos por haber visto el vídeo, por seguirnos. Me ha saludado hoy muchísima gente en el pabellón, tres, cuatro personas, dándonos la enhorabuena por lo que hacemos. Muchísimas gracias a vosotros por seguirnos, como les he dicho a ellos. Y nada, decir que el equipo es tremendo, la gente que nos sigue es tremenda y que ocho victorias, tres derrotas y licencia para soñar por todo. Gracias por estar ahí una vez más, dejar el comentario, el like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, que ojalá sea contando otras historias. Adiós.